Y también nos han pedido la alabanza, todo se lo debo a Él, así que lo vamos a cantar en esta hora de la noche y a gozar con Cristo Jesús en esta noche, viene Misión Santa A ver, a ver, a ponerse bien esta noche, vamos a gozar, díselo Alabaré, 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 alabaré al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cambia el lomero de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Díselo Ese gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Esa paz que tengo yo El mundo no me lo dio Pero que soy Si me lo dio Pero que soy Si me lo dio, si me lo dio, si me lo dio Si me lo dio, si me lo dio, si me lo dio Y con su risa si me lo dio a mi hermano Y gozarte, comparto Sigamos pasando en esa noche A ver nada, juventud, y el sentido de juventud Y desde la boca, gozame esa nula He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja la he dejado La vida vieja y recordarlo La vida vieja la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Que alegrías para mí, que alegrías Para mí cuando lloro, me toca el Señor Que alegrías para mí, que alegrías Para mí cuando lloro, me toca el Señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Minus de seguridad Y sabes que llegó Misión Santa Desde la boca, costa de Solorá Me ha gozado Danza, goza Danza para el rey Danza, goza Danza para el rey Yota la planta Se estaba preparando Para tirar el rango Para que se abroce y apreciar Para que tú lo haces Para que lo disfrutes Para que todos juntos Hagan menos de la amor Sabor, sabor Tropi, tropi, tropical En el principio el Espíritu de Dios Se confía sobre las aguas Pero hasta ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero hasta ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Mi corazón Vamos, vamos, vamos Para que todos Eso Agradezá ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Eso! Seguimos quitando Y es que todo, todo, te lo debemos a ti señor Visión Santa, alabató Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a ti señor Si mi vivir no existiera a ti señor No sé, sería de mí Y es que todo se lo debo a ti señor Todo se lo debo a ti señor Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento Como yo podía vivir Y si de mi corazón no fuera el centro Habría un pasillo en mí Y es que todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él A ver toda la juventud Todo se lo debo a él Gracias Señor Gracias Señor Todo se lo debo a él A ver toda la juventud Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Y todo se lo debo a él Y todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Y desde la boca costa de su luna Llega el sabor Mi sustento Sin fronteras Música Mis hermanos Los aplausos al Rey de Reyes Y Señor de señores En esta noche de bendición Mis hermanos Y ese grito de júbilo Eso Vemos que la juventud está contenta A ver los hermanos de allá atrás Y ese grito de victoria Oh que pasó mis hermanos A ver Fuerte los aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de señores En esta noche Muy especial Estamos gozosos Mis hermanos Compartiendo La familia de mi hermano Si no me equivoco Bendiciones a él Y familia En esta oportunidad Le están dando Agradecimiento al Señor Porque sin duda alguna Él se lo merece Nuestro Padre Silencial Que es de honor De gloria Así que vamos a cantar Con todo nuestro corazón Alabanzas De bendición Pónganse de pie Nuevamente Y vamos a cantar A toda la juventud Nuevamente los invitamos A que pues Seguimos lanzando para Cristo Eso sigue Oye Eso sigue Así Eh, 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 eh Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi patrito voy cantando, con mi burrito patata Con mi patrito voy cantando, con mi burrito patata Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui 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 toqui, toqui 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 tam Apurate mi burrito que ya vamos a cantar Toqui 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 toqui, toqui toqui tam Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús To mi burrito sabanero voy camino de bebé To mi burrito sabanero voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toque, 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 toque Toque, toque, toqueta Apúrate mi burrito que ya vamos a ir Toque, 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 toque Toque, toque, toqueta Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús ¡Hey! Con mi borreto sabanero va el camino de Belén Con mi borreto sabanero va el camino de Belén Si me ven, si me ven, por el camino de Belén El lucherito mañanero ilumina mi sentena El lucherito mañanero ilumina mi sentena Si me ven, si me ven, por el camino de Belén Si me ven, si me ven, por el camino de Belén Apurate mi borreto que ya vamos a llegar Toque 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 toque, toque 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 detar Apurate mi burrito, vamos a ver a que es esto Mi burrito sabanero va a ir camino de Belén Mi burrito sabanero va a ir camino de Belén Si me ven, si me ven, va a ir camino de Belén Si me ven, si me ven, va a ir camino de Belén El cerito mañanero ilumina Se f splendor, Religionito, Dayanero y Lundilla Y se derecho, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Poque, tocque, tocque, tocque toque, 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 toque Apúrate mee buh kitohn En la cela vamos a ir Poque, toque, tocque, tocque Poque, toque, tocque, toque, 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 isa Apúrate mee burrito Vamos a ver a Jesús Hola Y con la mano arriba, con la mano arriba Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Eso Vaya, vaya Feliz Navidad y próspero año para todos esos seis Amar ¡Vamos, abtate! Apurate miburrito, que ya vamos a matar Toque, 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 apurate miburritu ¡Vamos a ver a Jesús! Soy ese que sigue Soja, eso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!